Ya no vuelve a mi palenque, mi fiel caballo no vuelve no Ya no vuelve el hincha de gozo y triste, muy triste me encuentro yo Fue en este mismo tiempo hace dos años que se marchó Por mi caballo valió como lloraba cuando él murió Mi pobre caballo valió como una piedra se endureció Lo enterré en un pozo hondo en el potrero donde nació Maldigo la suerte perra que un día me lo llevó Obre mi caballo valió como lloraba cuando él murió Lo atacó una peste fiera que de repente se lo llevó Se revolcaba en el campo y como flecha me le fui yo Me clavó sus ojazos como diciendo curame vos Y yo con el alma rota le dije valio te lleve Dios Maldigo la suerte perra que no lloraba cuando él murió ¡Hasta la próxima vez! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina